No anhelo pues ninguna popularidad, porque si eso fuera ya me hubiera dado a conocer. La servidumbre sabe que cuando me ve con un beliz, un viejo, pues, a algún estado, al extranjero, voy en, pues, en plan de negocios, pero no saben realidad en lo que yo trabajo. Estoy seguro de que tu abuelito te está protegiendo desde el cielo, donde ahora él se encuentra. Pero no tengo a nadie, a nadie en el mundo. Me tienes a mí. Yo te cuidaré siempre. Serás como un hijo para él. Puedes llorar ahora. Y cuando termines, no debes llorar nunca. Pase lo que pase. Tómala. Con esto te transmito todos mis poderes. Se detenía la respiración en toda la República Mexicana. Santo, el enmascarado de plata, había muerto. En su entierro, la gente brindó, a manera de una enorme peregrinación, el respeto y agradecimiento al héroe que logró alimentar, por cuatro décadas, sus sueños. El que arriesgó su vida en 10.000 encuentros y su máscara en un sinnúmero de luchas. Rodolfo Guzmán Huerta había sido el responsable y por ello su identidad se cubría ante la tumba. ¡Vamos! 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 Es mi vida, es el éxito que me ha ayudado a tener este personaje. Soy feliz en este ambiente, con la máscara, y yo con el santo seguiré enmascarado por muchos años todavía. Así no fuera como deportista, sino como actor, sino como, pues, personaje en aventuras de fotonovelas. Pero me gustaría que el personaje muriera. En cuáles sonido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo ídolo tiene a raigo porque se parece en cuerpo y alma a sus seguidores. ¡Suscríbete al canal! Y aún cuando se despida físicamente, su presencia ahí queda. Gracias, Santos. Al contrario, muchas gracias a ti y al público. Muchas gracias.